Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy EreQ, nos encontramos hoy en la Gloreta de Insurgentes. ¿Ustedes saben por qué suspendimos labores el pasado lunes o cómo es que las redes sociales han ido afectando a los niños? Vamos a ver qué piensa la gente. ¡Acompáñenme! ¿Ustedes saben por qué se suspendieron labores el pasado lunes? ¿Por qué se suspendieron? ¿Qué crees? ¿Qué se suspendieron? ¿Sí? A ver, ¿por qué se suspendieron? Porque es la entrada de la primavera y es el veneno. El natalicio de Benito Juárez. Perfecto. ¿Y por qué piensa que esta fecha es tan importante para los mexicanos? Para nosotros los mexicanos sí, porque fue la guerra de reforma, él dividió el gobierno con la iglesia y muchas cosas así. ¿Sabes por qué se suspendieron labores el pasado lunes? El pasado día lunes fue por... ¿cuánto estamos? En marzo, ¿no? Ajá. Fue... lo recorrieron, fue el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Sí. Nada más que lo recorrieron por el nuevo chávez. Así es. ¿Por qué crees que esta fecha es tan importante para México? Pues nada más porque es el Benemérito de las Américas. Es un digno representante de nuestro país, realmente, en toda la historia. ¿Ustedes saben por qué se suspendieron labores el pasado lunes? No. ¿Usted sabe por qué se suspendieron labores el pasado lunes? Pues mire, se está adelantando más que nada, este... es un día que adelanta por el festejo del 21 de marzo, que es el Día del Benemérito de las Américas. Exacto. El natalicio de Benito Juárez. Y usted, ¿por qué piensa que esta fecha es tan importante para los mexicanos? Pues yo pienso que porque fue de los pocos mexicanos que hizo modificaciones en la Constitución. Y de ahí hubo un distanciamiento tanto del gobierno como de la iglesia. ¿Crees que las redes sociales han afectado a los niños hoy en día? Es que varía dependiendo de cómo lo tome la gente. Ok, entonces, en lo personal, ¿tú crees que las ha beneficiado o perjudicado y por qué? Beneficiado. ¿Pero perjudicado? Porque es una manera de interactuar con otras personas. Ok. ¿Crees que las redes sociales han afectado a los niños hoy en día? No, pues no tienen ningún beneficio. Nada más para comunicarse o algo así con sus amigos o pasar el tiempo. ¿Crees que las redes sociales han afectado a los niños? No. ¿No? No. ¿Crees que los ha beneficiado o perjudicado y por qué? Perjudicado porque pierden más tiempo en eso que hacer la tarea, yo creo. Ok, muchas gracias. Un bonito día. Adiós. ¿Tú descansaste el lunes? ¿Sabes por qué? Como nos pudimos dar cuenta, muy pocas personas saben la razón por la que se suspendieron labores este día. La cultura general en México es muy baja y creo que deberíamos seguir estudiando para poder avanzar como país y más como sociedad. Lamentablemente la tecnología ha ido avanzando más que nosotros como sociedad y esto lo podemos ver más en nuestros niños que han resultado perjudicados por este hecho. Bueno, como son las cosas, vemos que ellos prefieren estar jugando así con un aparato tecnológico que estar jugando con sus amigos. Creo que este hecho debería de cambiar y así poder avanzar como personas. Esto ha sido todo por mi parte, yo soy Erequiu, agradezca mis colaboradores y nos vemos.